El chocolate es el resultado de la mezcla de dos subproductos, la pasta de cacao y la manteca de cacao, ambos extraídos del grano de cacao tostado. A esto se le agrega azúcar, emulsionantes, vainilla y leche. Sandra Rossini es chocolatera y nos cuenta en esta nota qué es chocolate, qué no y por qué. Me dedico a la elaboración de chocolates artesanales y de confituras, lo que se conoce como mermeladas, también en forma artesanal. Bueno, en nuestro país no hay productor de cacao, el cacao viene de una determinada región de Centroamérica, por lo tanto se importa. Yo lo adquiero acá, de una importante chocolatera, digamos, que es la única que en el país que se dedica a tostar directamente los granos. No obtiene la pasta de cacao, sino que ellos puestan los granos acá y de ahí comienzan a elaborar el chocolate. Y yo adquiero las barras para después procesarlo, ¿no? Soy bastante meticulosa y me gusta que la pieza sea perfecta, con lo cual tiene que tener un crack característico, que es el sonido que un chocolate está bien templado. A la vista tiene que estar brilloso, no tiene que tener manchas. Al paladar es algo que la boca tiene que quedar limpia. Hay que hacer una diferencia entre lo que es chocolate y lo que es un producto de kiosco. El chocolate, para que sea chocolate, tiene que tener manteca de cacao. Siempre es bueno mirar los ingredientes, si tiene manteca de cacao es chocolate, si no, es baño de repostería. El consumo de cacao induce a la formación de triptofano, un aminoácido esencial, precursor de la serotonina que regula los estados de ánimo, la ansiedad y el humor. El chocolate es antidepresivo, pero no cualquier chocolate. Para que un chocolate sea realmente considerado chocolate, debe tener en su composición manteca de cacao. Si posee grasas o aceites hidrogenados, no es chocolate, sino baño de repostería. Siempre estuve interesada en lo que es repostería y bueno, de grande ya comencé a hacer un curso. Yo me gradué en la escuela de chocolates de Ingrid Cook y me fui metiendo, es una señora muy apasionada y transmite esa pasión a sus alumnos, digamos. Y así fue el interés y realmente es muy, muy bonito trabajar porque uno descarga y hace cosas muy bonitas, se pueden ver.